¡Gracias! Por supuesto, porque hay muy pocos días de trabajo, pero yo lo he dicho antes, es fundamental, a partir de conseguir los tres puntos, seguramente el equipo va a ir ganando confianza y pienso que tenemos mucho para mejorar. ¿Estás muy lejos del funcionamiento que pretendés? Bueno, sí, porque es normal, en el caso de Rosano y de Zambrana llevaban dos días, no cerramos, no se podía pretender mucho y hay cosas que hay que trabajar, pero bueno, creo yo que en un campeonato largo el equipo se va a ir encontrando partido a partido. Fue un buen rendimiento, ¿no? Mucho fácil tomarnos en cuenta que había varias caras nuevas y muchos de ellos debutaban en Peñarol, cuestión que no es fácil. No era fácil el debut en el comienzo de un nuevo campeonato, jugadores que se ponían en la camiseta de Peñarol por primera vez, con todo el peso que eso tiene, y algunos que volvían como Saracheta, se daba cantidad de situaciones que hacían, era un partido de riesgo por lo que nosotros podíamos hacer, y creo que encontramos los goles en momentos clave del partido y eso nos permitió manejar, no digo con tranquilidad, pero tener el control del partido. ¿Saracheta marca la diferencia acá en el fútbol uruguayo? Sí, sí, para mí es un gran jugador, lo único que tiene que tener él es el ritmo de juego, todavía le falta un poco, pero vamos a ver, al igual que el equipo, a un Saracheta cada vez mejor, porque creo que las condiciones están fuera de discusión. Me sorprendió mucho Zambrana, más allá de que, también me sorprendió que sea titular, lo bien que se acomodó al equipo, ¿no? Vos decías que tuvo muy pocas prácticas. Esto también es positivo para mi bien, ¿no? Sí, para todos, también creo que lo de Zambrana fue muy bueno, lo de Walter López también, jugando en una posición tal vez distinta a lo que lo ha hecho últimamente, acompañando ahí en la mitad de la cancha en buena forma. Hay que trabajar y hay que darle forma al equipo, pero creo que los jugadores están enchufando y están de a poco adaptándose a lo que España lo ha hecho. Bueno, ¿pudiste debutar, hiciste un gol, ganar, mejor imposible? Creo que sí, creo que fue un debut soñado, creo que para mí, no solo por el debut, sino por lo que veníamos a conseguir, creo que eran los 3 puntos. ¿Pudiste dormir de noche? Porque debutar con la camiseta de pelearón no es nada sencillo, ¿no? Sí, dormí, el tema fue despertarme después, ese fue más el tema, el temor, pero bueno, después más que nada cuando veía a la gente por la calle, cuando veníamos del micro, creo que fue lo mejor y cuando llegué al estadio, fue un sueño. ¿Y el partido cuántas veces lo soñaste en ese dormir? Sí, lo soñé, lo jugué creo que varias veces ese partido, pero bueno, ya lo venía luchando de hace rato, no solo por la controlación, hace un mes que venía entrenando, pero bueno, me dio la oportunidad y lo supe aprovechar. Ganaron cómodo el partido, ¿no? El primer tiempo ya lo resolvieron bien. Sí, por momento, en un momento ellos se pusieron más que nada a pelotas quietas, pero supimos aprovecharla de la mejor manera. ¿Cómo te sentiste en la gacha? Sí, todavía no estoy del 100%, me falta todavía, yo estaba entrenando con Wander, después bueno, tuve que arreglar el tema en Argentina, pero todavía me falta un poco. ¿Para qué está este Peñarol? Sí, está para pelear cosas importantes y arriba. ¿El gol dedicado a quién? A mi familia y toda la gente que me rodea. Sí, la verdad que es importantísimo arrancar ganando este campeonato, aparte, cómo se están dando los resultados, ¿no? Que todavía nosotros estábamos un poquito afuera porque todavía no nos había tocado. Y en lo personal sí, porque me lo tomé, como te digo, para mí era muy importante el primer partido este, porque por todo lo que se dio de los Rumaña, que me tuve que ir, que quedaba, después en la gira también, debuté de titular y me lastimé la mano. Y bueno, y pude llegar bien al partido y pude jugar en una posición que no es la mía, pero tratando de hacer lo mejor posible. ¿Se terminó la mufa entonces? ¿Pudiste debutar con Peñarol? Sí, ahora sí. Ojalá que siga así, me pueda quedar acá mucho tiempo y lo más importante de hoy es que el equipo ganó. ¿Cómo te sentiste jugando ahí de doble 5 en una posición que no conocés mucho? Sí, los primeros 10 minutos estaba re contraperdido, pero bien, porque Nico Freitas me fue ordenando, de atrás Darío, Valdés, todos me hablaban, después con Albín también por ahí nos cambiábamos de posición y ellos me corregían y después, no te digo, tratar de no parar de correr ahí en el medio y cuando teníamos la pelota, tratar de jugar. ¿Qué te pidió luego, Valdés? No, que no paré de correr nunca, que dé el máximo, que si estaba para un tiempo, un tiempo, todo el partido, todo el partido, pero que diera el máximo, que iba a estar bien, yo creo que lo hice, así que me doy tranquilo. ¿Prefieres jugar de lateral o de buena? Prefiero jugar. Porque de lateral está complicado con Darío, ¿no? Sí, cada día, cada día juega mal, pero sí, yo lo que quiero es jugar, hoy me tocó ir en una posición que no era mía, me te digo, tratárselo mejor, y si después tengo que jugar de volante, jugaré volante o de lateral, pero bueno, tratando de siempre aportar de lo que me toca. ¿Qué tal, Luzio, cómo estás? Bien, bien, Germinal me hizo un buen vendaje para jugar, la mano estaba firme y no tuve ningún problema yo. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias por ver el video